Asociación Santiago Es la, es la Asociación Santiago Antigua, antigua como ninguna Antigua, antigua como ninguna Con quince, con quince clubes de guasos Corriendo, corriendo en las medias lunas Es la, es la Asociación Santiago Colina en la cisterna, tiltilampa independencia Ñuño, aquil y cura, maipusa, miguel y reja Colina en la cisterna, tiltilampa independencia Independencia y si, las barrancas de Pudahuel Gil, letel y el chacabujo Lobar me echea, corre también Miguazo corriendo en vaca Quinteros, balcas y se me escapa